a favor de Fujimori, porque se comprenden bien entre ladrones. Así critica Raida Condor al indulto que otorgó el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expresidente Alberto Fujimori. Su hijo fue asesinado junto a otros nueve estudiantes y un profesor en la Universidad La Cantuta en 1992. Por este crimen calificado de lesa humanidad, el exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel. Los familiares de las víctimas pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anule el perdón. Sí, vamos a pedir que vuelva a la cárcel. Bueno, ojalá que podamos viajar a San José de Costa Rica, porque está en San José de Costa Rica nuestra denuncia, nuestro pedido que debe devolverlo a la cárcel a este Fujimori. ¡El pueblo está contigo! Los partidarios de Fujimori, por el contrario, celebran el indulto y esperan que sus hijos Keiko y Kenji lo trasladen fuera de Perú antes que le cancelen el perdón presidencial. Entonces sería bueno que sus hijos ya acuerden de dónde sacarlo y estar juntos. Eso sobre todo, que Keiko y Kenji sean felices los dos juntos para poder sacar a su padre adelante. El indulto está ocasionando problemas al presidente Kuczynski. Han renunciado a tres congresistas. Su bancada de 18 parlamentarios se redujo a 15 y también está perdiendo importantes aliados. Ellos han renunciado por una posición principista que tiene que ver con el indulto a Alberto Fujimori y yo creo que en la medida de que esto sea explicado por los responsables del gobierno podremos nosotros reconstituir a la bancada y trabajar como hemos venido trabajando hasta ahora. Kuczynski ha defendido su decisión, pero está ante un dilema. Dar marcha atrás lo enfrentaría al fujimorismo, que es mayoría en el Congreso. Si mantiene el indulto, como hasta ahora ha dicho, el descontento y las protestas en todo el Perú pueden crecer. De hecho, ya se ha convocado una nueva jornada de movilizaciones para este 28 de diciembre.